Emma Coronel impactó a sus admiradores luego de que fuera publicada una grabación en la que luce sus atributos en un sensual atuendo. Desde que inició el juicio de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapó, en Nueva York, Estados Unidos, Emma Coronel ha estado en el centro de la polémica, pues no solo se ha destacado por mostrar lealtad a su esposo, pese a sus numerosas infidelidades, sino también por su impresionante belleza y carisma. Aunque Emma Coronel recientemente abrió una cuenta oficial en Instagram y denunció la dirección arroba enma coronela como falsa, la página constantemente comparte los momentos más destacados de la exreina de belleza, provocando un gran número de reacciones entre sus admiradores, y esta ocasión no fue la excepción. Este miércoles, arroba enma coronela publicó una foto en la que la esposa de El Chapó luce unos encarnados jeans, una coqueta blusa blanca y una ceñida chaqueta beige. Pese a que quien presuntamente se hace pasar por Emma Coronel no dejó un mensaje en la descripción de la instantánea y la sección de comentarios está desactivada, en menos de cuatro horas alcanzó más de 58.000 me gusta. Por si fuera poco, en sus Instagram Stories compartió un video, correspondiente a la sesión fotográfica de una entrevista exclusiva para la reportera de The New York Times Emily Palmer, que también aprovechó sus redes para agradecer el tiempo y la confianza a la esposa de El Chapó. En la grabación, de sólo 15 minutos de duración, se aprecia que Emma Coronel recibe indicaciones para lucir su mejor ángulo frente a la cámara, y aunque es evidente que está un poco nerviosa, da lo mejor de sí para complacer al profesional encargado de capturar su belleza. ¿Qué te parece, con información de la neta noticias foto, la prensa en Instagram y arroba en macoronela? Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!